De corazones y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo Parece que viene emburrado Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto Y en alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en cero Y por más que intento